Oye shorty, yo sé que tú quieres más De esas flores que te hacen estar relax En stories, no habrá tiempo pa' grabar Nuestra luna de wax Oye shorty, yo sé que tú quieres más De esas flores que te hacen estar relax En stories, no habrá tiempo pa' grabar Nuestra luna de wax Nuestra luna de wax Encerrado del fin, apagé el celular Que nos vamos a salir Champán para bañarte todo Y te prometas ser mi loba Tú, solo tú Ya no tenía luz Y ya pareciste como Jesús Así de la nada Tú la compartimos la almohada Y que rico cuando te venía Si no esta risa se combina pan con la maldilla Tu cintura encima de la mía Ey, dejamos atrás la vida tan vacía Ey, en nuestra luna de wax Oye shorty, yo sé que tú quieres más De esas flores que te hacen estar relax En stories, no habrá tiempo pa' grabar Nuestra luna de wax Oye shorty, yo sé que tú quieres más De esas flores que te hacen estar relax En stories, no habrá tiempo pa' grabar Nuestra luna de wax Me gustas un montón Como ese hit de Bond Tu perfume Chanel Combina con mi flow Yo voy a quererte siempre, siempre Desde enero hasta diciembre Oye shorty, conmigo tú estarás bien Nuestros pequeños también Nos faltarán los de cien Loca, cero bitches en DM Ordi baila hasta Dandema Tú sabes quién es quién Vamos a comprometernos Compartir infiernos Quedarnos sin ropa Y arroparnos los inviernos Momentos eternos Ey Tú llenas mis cuadernos Ey 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 Oye shorty, yo sé que tú quieres más De esas flores que te hacen estar relax En stories, no habrá tiempo pa' grabar Nuestra luna de wax Oye shorty, yo sé que tú quieres más De esas flores que te hacen estar relax En stories, no habrá tiempo pa' grabar Nuestra luna de wax Ey Nuestra luna de wax Nuestra luna de wax No da tiempo pa' grabar Mmm Nuestra luna de wax Tengue tengue on the beat Tengue tengue on the beat Ey 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 Hey girl, no no, no 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 Hey girl, esta luna te guapa